Música Hola Ale, ¿qué vamos a hacer? Hola chicos, bienvenidos a Alecita Hola papi, hoy andamos Hoy, hoy me quiero cortar el pelo ¿Sí? ¿Hace cuánto que no te cortes el pelo? Una y media y poli ¿Sí? ¿Tanto tiempo? Sí Mucho tiempo sin cortarme, papi Ya me he ido hasta la espalda Está largo, ¿no? Sí, papi ¿Te gusta? Sí, y aquí hoy me lo voy a cortar Te digo mi siguiente récord Te lo puedes peinar ahorita Ahorita me lo puedo peinar con ondas Pero, pero con trenzas No sé por qué voy a quedar diciendo Pero, pero, pero bueno Pero bueno Ok, papi ¿Te digo? Sí No es una forma muy normal No va a ser tan normal Este, me lo quiero cortar Como Namari ¿Namari? ¿Quién es Namari? A la de Raya Ah, de la película de Raya De la tribu de Colmillos Ah Ok Bueno Si quieren ver la película Les dejamos aquí el link Para que vean la película de Raya Y chicos No contaban con eso Que me lo voy a rapar Mi papá no quiere que me lo rape Pero No, no quiero que te lo rapes El pelo de la peluquería Que está allí Y en un ratito nos vemos Wow Es como el de Namari Namari Nos acabamos de ir a cortar la peluquería Y bueno pues ya acabé Ya acabé de la peluquería Pues ya me raparon esta Rapando esta parte Y pues Bueno, también me lo cortaron ¿Te gustó cómo te quedó? Sí Y me hicieron este peinado Mi mamá y mi papá A mí también me gustó Solo que sí está muy atrevido Bueno Que lo bueno es que ya lo tengo Sí La verdad Que la primera vez que me lo cortó Hoy Que me lo acaban de cortar Este No lo podía creer Que pensé que estaba en un sueño Aunque la verdad Me pesqué Y no estaba en hacerlo ¿Tu personaje favorito? Toc Toc ¿Toc Toc? Toc Toc Es una bolita Así que gira Y lleva A A Bueno Él Él fue miniatura Cuando era niño Y Y luego Fue gigante Y así que llevaba A Namari Encima de No A Namari No a Raya Llevaba encima de La llevaba A mí Mi personaje favorito Fueron los Los cuatro pequeños Demonios Los cuatro pequeños Demonios Porque Raya pensó que Pensé que la niña Era huérfana Pero su familia eran Unos monos Que andaban por ahí Robándose las joyas Y la niña Y la niña Malvada Bueno Que sí sabía mucho Karateca Y era una bebé Creo que de un año Y después Es amiga de Raya ¿No? Y después Y después Se fueron con el niño Y les preparó Mucha comida Con mucho picante Sí Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Darle a la campanita De notificaciones Que está ahí arriba Y bye No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse